De cara a la temporada navideña, algunas frutas comienzan a cotizarse en los mercados. Tal es el caso de la uva, manzana, naranja, caña y tejocote, principalmente por su uso en varias recetas clásicas de estas fechas, como el ponche, algunas ensaladas dulces, o simplemente para el momento de las campanadas en Año Nuevo. Actualmente, en algunos puntos, el kilo de uva verde se vende en 100 pesos, aunque algunos comerciantes aseguran que puede bajar, debido a la entrada de más producto. Otros indican que para diciembre, la uva verde de calidad podría llegar a costar hasta 150 pesos el kilo, y el resto de las frutas podrían aumentar entre el 30 y el 40%. Ya después del 12 es cuando incrementan mucho más el costo de la fruta que es pal ponche. Ya todo eso ya aumenta más, lo que aumenta la manzana, la guayaba, caña, tejocote, que es lo principal. Por ahora, los precios oscilan de la siguiente manera. La manzana amarilla en 35 pesos el kilo, el tejocote en 42 pesos el kilo, la naranja en 14 pesos, la caña en rollo de seis piezas, se vende en 15 pesos. Las amas de casa aseguran que el consumo de algunas frutas se evita, mientras que hay quien decide optar por las mejores tácticas de compras. El precio a veces es fuera de nuestro alcance y buscamos otros que estén mejor, a mejor precio. Tenemos que comprar lo que se consume, entonces la verdad, pues ahora sí que hay que tratar de buscar a dónde están los mejores precios, y el mercado creo que es uno de los lugares a donde está mejor. Diciembre no comienza, pero la recta final del año ya se resiente con el aumento en los productos. Con imágenes de Tomás Zamora, informó Paracet Noticias, Andrea Casco.